¡Suscríbete al canal! Y me cansa ahí un poquillo también Pero por lo menos porque se mueva un poco Claro que me vendría mejor el aire fresco Ah, vale, perfecto, para afuera, sí, sí Vamos un poquillo para afuera Vamos Vale Ok Se ha colado un venado ¿Qué dices? ¿Solo uno? ¿Dónde? ¿Dónde? Acaba de pasar por delante de todo Hasta delante mío Hay veces que se cuela Es el heno, es el heno, es el heno, que se mueve loco, se mueve locos con el heno ¿Qué tal se encuentra, vía? Con el aire fresco mejor Hombre, ve pa' parar, no te va a parar Es que yo me quedo como... ¿Por qué me puedo un poma y no un oso? Pero bueno Claro ¿Por qué más rápido? La aseguro que espero un oso, señorita Claro Es que yo ya me atarra a uno con... eso Ahora te cuento... fin... que ha habido... Necesito algo más grande... no un cuchillo Le sorprendería, pero sí, es exactamente lo que le he dicho Que usted era... trabajador de la armería, ¿cierto? Eh... sí, el mismo Es que me... Chicos, si me perdonáis, tengo que ir a un aviso, ¿vale? Sí, no te preocupes Vale ¿Usted está bien, vía, de verdad? Sí, está bien Sí, a muy malas... Además veo que está... sí, sí, está rodeada de sus compañeros Así que me alegra mucho en ese ámbito Vale Eh... tengo que marchar, chicos Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes Ha venido la puta... la puta paloma Que tiene hasta los cojones ya Sí, sí, sí No te preocupes Bueno, ¿qué necesitarías? Por lo que veo, algo para matar animales bastante agresivos Sí Mmm... Si quieres me acompaña en la armería Y puedo decirle las armas que puede serles mejor El cascano nunca falla Yo aviso Sí, pero los kumas no te van a permitir que dispares con el cascano Mmm... escopeta Exactamente Si me acompañan por aquí, bonita ayuda para moverse Eh... vamos Acompáñame por aquí, por favor Bueno, en sí que estaría buscando más o menos, señorita Pues algo lo suficientemente fuerte para acabar con un puma, con unos Mmm... Es el más problemático Vale Tengo un momento, por favor A ver, los kumas aún tienen piel resistente, señorita O sea, cogerlo de lejos y deprimido Muy difícil ves Porque son animales bastante audaces y inteligentes Yo le recomendaría bastante usar un arma bastante convencional como es una escopeta Pero claro, el puma no le va a dejar de disparar en sus tiros Yo le recomendaría la escopeta de repetición o la escopeta, la escopeta de... Como decirlo así, de... Ay, ¿cómo se llama esta escopeta? De un momento, que había dos tipos de escopeta que venían bien para eso Jorge, deja La semiautomática Creo que era La que me dijo Pues mi rollo Yo soy completamente honesta Yo no saber sobre esta clase de armas Porque yo soy tradicional de... Ay... De lazo y... Y cuchillo y poco más Porque yo he venido de tribu y tal Así que lo que estén más me recomiende En sí, creo que me gustaría más la opinión de sus compañeros Porque... A ver... Ellos eran lo que vieron con ustedes, las armas A ver, yo en lo personal No... No habría mucho problema con el tipo de arma que le ceda Puesto que me comprometo a enseñarle sobre tiro y todo lo que necesite Mmm... Vale A ver, la gente sí me compra escopeta de doble cañón Porque dice que es un arma bastante fuerte Yo recomendaría para temas de pumas y eso es una escopeta que tenga bastante munición ¿Usted tiene la de corredera? Sí, tenemos esa escopeta Es que en tema... Dispersión es la mejor porque es la que menos dispersión suele tener, ¿sabes? Con lo cual los perdigo... Le digo el precio y ya lo vemos ¿Va a querer personalizarla o eso para otro momento? Eso para otro momento Con su permiso voy a comer Vale, le digo el precio de la corredera ¿Vale, señorita? Le comento, la escopeta corredera le costaría 70 dólares, 7-0 Y por futuros, aquí le costaría la personalización del arma a un coste bastante elevado, ¿vale? Que son unos 190 dólares Bueno, pues por ahora la personalización ya la dejamos para más adelante Me quedo con el arma tal y como esté Vale, si me permite elaborarla arriba y se la trae en un momento para mostrársela Claro De momento Cuidado que lo mantienes ¿Munición va a quedar incluido? ¿O lo va a comprar en otro... En otro... Su... La munición ahora la compraría aquí Al... Compañero que tiene aquí Vale, perfecto Si me disculpa, ahora voy ¿Cómo... ¿Cómo tengo tres? Mejor, bastante mejor Vale Vale ¿Cómo te voy a comprar en otro... ¿Cómo te voy a comprar en otro... ¿Cómo te voy a comprar en otro... Falado… Gracias. Gracias. Lo importante es que ya ha pasado. Ya, ahora ya aprender a usar mejores armas supongo es lo que toco. Puede estar día y noche si hace falta hasta que aprendas. Que lo sepas. Bueno señorita, si puede decirme su número para completar una ficha. Que tenemos que hacer acá para protocolo de los sheriff y ya ahí se entregó. Vía Sokolov. Vale. Ahí tiene señorita. Entra que él tiene oro por aquí y ya será suya. Ahí tiene. Vale. Pues disfruto del arma. Muchas gracias. Voy a coger la munición. Vale. 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 ¿Ya está mejor, niños? No, ya sé mejor. Gracias. Va y viene. Pero si ya está mejor. Pues no vea, menos que se ha quedado en un susto y ya está Pues sí, la verdad es que sí Sí, es cierto, bien El hombre está buscando trabajo, un poco de lo que sea, en verdad Sí, yo me adapto todo Pues a ver, en cuanto tengamos más puesto en el establo poder contratar, si quiere Tengo pensado meter animales para sacar también leche, queso, si se has puesto Pues a mí toca una buena teta gorda de la vaca me vale Pues va a ser trabajador, supongo Aparte de que si te contrató en el establo puedes tú por tu cuenta y recapturar caballos salvajes y venderlos para sacarte un dinerito Ah, pues mira, esto está bien Sí, cualquier cosa te explicaríamos de todos modos cómo funciona todo el negocio y demás Vale, pues cuando esté ella me avisáis Sí, si quiere lo que puede hacer es dejarme una notita o algo ¿Sabes? Bia tiene aquí una libreta, yo también tengo una libreta, no se preocupe Vale, Maximiliano, déjame una pluma Con su nombre completo y así le tenemos para mandarle telegramas por si acaso Vale Por si no le encontrásemos, pues al menos que sepa que le podemos dejar A ver, muchas veces Ahí lo tiene Cuando quiera Vale, aquí lo tiene, simplemente escriba su nombre ahí, yo lo guardo Y así en cuanto tengamos todo más o menos bien hecho le comunico Londinense tienes que ser Ahí está, tómalo Vale, perfecto Bueno, Henry eras tú, ¿no? En efecto Oye, por cierto, es verdad ¿Tú no sabrás si un tal Billy el Bota y Raimundo confere? A ver, conozco un Billy pero no es el Bota y Raimundo... un segundo Fin, ¿suena algún Raimundo? No 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 Raimundo, 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 Raion, algo que empiece por Raid ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy va! ¡Josefina, tranquila! ¿Qué? Vale Vale Yo a pegar una cos Eh, sí, sí, yo por eso Yo por eso he venido directamente Voy, voy Yo darme cuenta de una cosa Yo no sé haber nada de armas, caballero Me puede dar las balas y se las pago directamente Vale, vale Quédese tranquila, señorita No pasa nada ¿Cuántas cajitillas de balas quieres? Eh... Dame las justas si necesarias Le doy un... dos cajitas, ¿vale? Dos cajas Y ahí se las trae ¿De algún tipo en especial? ¿Quiere que el de... balas rápidas? Creo que hay De... dele rápidas mejor Vale Que para... para... los problemas que solemos tener vienen mucho mejor Podría eso recomendar eso Porque digamos lo que hacen bastante así Creo que son las de percusión o algo así Creo que llamaban No creo que les suena muy bien Aunque hagan muchísimo dueño Vale... la piel Claro, pero... Pero bueno Eso es en otro momento Ahí se las hago y se las traigo, ¿vale? Ok, no se preocupe Ya... Me asusté con el puma ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué me asusté con esto? No me sale por los lados la barra ¿Qué hago con la madre? ¡Pucha! ¡Ay, pereza! ¡Ay, pereza! Eso depende mucho de la... Ya no va a ser lo mismo ver un puma ¡Ay, pereza! ¡Ay, pereza! ¡Ay, pereza! ¡Ay, pereza! ¡Yo tengo pelazo! ¡Ay, pereza! Es que no hace calor igualmente, ¿eh? No, sí, aquí siempre es así. ¿Cómo va que tal hasta la cosita, el palacio petillo? Ahí está. ¿Aquí me lo vas a hacer aquí? ¿Cuánto cuesta un rifle de esos? A ver, la escopeta que lleva ella es 70. Ah, 70, bueno, está bien. Sí, está muy bien, la verdad. Lo que pasa es que a los animales le pegan toda la cabeza y lo destrozan con la escopeta. Sí, a ver, es más por defensa que por caza. Ah, claro, a ver, también tiene sentido, ¿no? Después de lo que te ha pasado. A ver, yo lo que normalmente puedo cazar con esto y matar con esto es lo que mejor trae y lo que mejor rende. Opea, pero tú mata a los animales con el cuchillo. Va, para conservarlo bien. Señorita Día, casi por aquí, por favor. ¿Cuánto sería? Tres dólares, nada más. Ahí tiene. Ahí tiene usted. Tenga cuidado. Lo tendremos. No, muchas gracias caballero por la atención y... Y todo. No lo entiendo. No se preocupe. Para aquí estamos. Cualquier cosa que necesiten más estaremos por aquí. Ya, por aquí igualmente cualquier cosa que necesite. Muchísimas gracias. Tenga buen día pues. Buen día. Buen día.